Ven, mis brazos quieren tu calor, perdona si te lastimé, fracasos y esperanzas son el pan de cada día. Si te doy en todo la razón, me duele ver tus lágrimas, acepto mis pecados sin tu amor o sin tu compañía. Ven, vamos a hablar, aún podemos comenzar con lo que pasó, lo siento más amor que ayer. Tan solo te pido recuerdes lo bueno y lo malo, mi forma de amar. No te olvides de mí, un error es cosa humana, si olvidamos nuestro orgullo nos podemos perdonar. Las promesas de amor no serán cosa perdida, si ponemos muchas ganas nuestro amor se salvará. No te olvides de mí, un error es cosa humana. Si olvidamos nuestro orgullo nos podemos perdonar. Las promesas de amor no serán cosa perdida, si ponemos muchas ganas nuestro amor se salvará. Nuestro amor se salvará.